Música A bordo de la versión 2015 del SIGI 46 Flybrisk. ¿Cuáles son las diferencias más importantes que podemos ver en esta versión con respecto a los modelos anteriores? Se hicieron modificaciones en la distribución, en mamparos estructurales y demás, ampliando un poco el salón, una nueva timonera. Música ¿Cómo se completa el resto de las comodidades interiores del barco? Bueno, el barco posee tres camarotes, el principal a prueba en suite, otro baño, cocina, en un nivel un poco más bajo que el salón, y el salón donde estamos ahora con timonera, y bueno, bien el Fly con otra dinette, con sillón, solarium y doble comando, ¿no? ¿Admite el modelo alguna otra configuración a pedido de un potencial cliente? Y este, el SIGI 46 tiene varias versiones, tres camarotes con camarote de marinero y un salón un poco más reducido, pero más amplio en camarotes, y después varía dependiendo del gusto en cuanto a dónde va el sillón, el tamaño, cosas digamos más estéticas, ¿no? Pero que en definitiva son a gusto del cliente. Música ¿Podemos hablar un poquito de los materiales que se emplean en la construcción y armado del barco? Sí, cabe destacar que SIGI, teóricamente, tiene una calidad en el uso de materiales y telas y demás que no es normal en el resto del mercado, ¿no? Podemos ver el uso de maderas naturales, cueros, inoxidable, todo tipo de materiales de primera calidad y, digamos, configurados con buen gusto también, ¿no? Música ¿Qué potencias admisibles tiene esta embarcación? La potencia va desde 400 HP, por 2, ¿no? Siempre, a 550 caballos. ¿Cuáles son las características del fondo de la embarcación? Bueno, el casco es un casco en B de planeo con semitúneles incorporados y que su geometría es muy buena para el tipo de navegación que tenemos acá en Argentina, ¿no? Mayormente de río y puede hacer viajes cómodos en, digamos, a Punta del Este o en aguas un poco más inquietas, digamos. Música Abordo del C46 con dos FPT450, ¿correcto? Bueno, bueno, ilustrános un poco, hacénos a la luz. El 450 es un 6.7 litros, es un rango que empieza en 150 HP, motor aspirado básico, pasa por los 280 motor con turbo y ya en versión electrónica 450 como el que tenemos acá. ¿La transmisión que tenemos en este caso es línea de eje directa? Línea de eje directa con caja ZF280, relación 2 a 1. Música ¿Cuál ha sido la evolución de estos motores con respecto a lo convencional que aún sigue fluctuando en nuestro mercado? El principal desarrollo en todo lo que es diésel es la inclusión de la parte electrónica. Eso hace que el motor sea más fácil de manejar, una administración mejor del combustible, con lo cual lo haces más eficiente, consumís menos combustible y generás la potencia en el momento que tenés que generarla con la cantidad de aire que el motor tiene. Algo que a veces preocupa un poco a la gente al momento de armar un barco, un barco de un puerto importante como puede ser este, es la instalación, lo fácil, lo difícil, ¿por qué no me comentás un poquito al respecto? Digamos, desde el punto de vista de la astillera, una vez que vos tenés configurado una zona de máquinas para un motor con línea de eje como es en este caso, es bastante fácil porque vos ya tenés todo más o menos armado. Instalar un motor diésel es cuestión de conectar los cables o las conexiones entre morses, tableros y motor y se acabó. Realmente es algo que hoy en día es muy fácil. Al momento de una reparación, al momento de un servicio, ¿cómo está soportada la parte de repuestos, accesorios y demás? De nuestra marca tenés todo, hay muchas partes que son correspondientes con el mercado automotriz. FPT tiene fábrica en Argentina, con lo cual vos podés conseguir piezas en un mercado automotor. Eso hace que todos los repuestos sean bastante más baratos que la competencia y el servicio que es lo que normalmente se utiliza, que cambia aceite y filtros y lo normal, normalmente está un tercio de otras marcas. ¿Cómo está posicionado el modelo dentro del mercado, como lo ves posicionado vos? ¿Y cuál es el público al cual va dirigido este modelo precisamente? Bueno, este modelo es, digamos, el de entrada al sector de crucero, ¿no?, con Flybridge. Ya está en el sector a más de 10 años, es decir, que claramente es el líder, digamos, en el segmento y la categoría en la que se encuentra. Martín, quiero agradecer tus conceptos sobre este barco que estamos probando hoy y te hago entrega de un obsequio que son las gafas de Unión Pacific, que espero disfrutes. Perfecto, gracias. A vos. Pasamos a nuestros comentarios finales. El Sege 46 Flybridge es un modelo que lleva ya algunos años produciéndose en nuestro país y en este 2015 la marca lo sometió a un rediseño de cual ya comenzamos a hablar. Pero vemos en principio sus características generales. Tiene una eslora de 14 metros 50, una manga de 4 metros 35, puntal de 1 metro 80, calado 80 centímetros. Tiene fondo con semitúneres. La capacidad de combustible es de 1.900 litros, la de agua potable 600 litros y la motorización es 2 FPT de 450 HP de potencia cada uno. Comodidades interiores, salón, cocina, 3 camarotes, 2 baños. A partir de un diseño atemporal, el cambio exterior más significativo es el nuevo diseño del Fly ahora con dos butacas y mesa a popa, además de un bimini doble que proporciona sombra a todo el sector. En el cockpit se sumó un asiento de tres cuerpos. El salón tiene mayor amplitud e incluye un cuerpo más en el sofá principal. La timonera interior fue rediseñada con mayor volumen, lo que redunda en una posición más cómoda para navegar el barco desde ahí adentro. El tablero también tiene nuevo diseño y permite un mejor aprovechamiento para la instalación del instrumental y su ergonomía permite una mejor visualización de los equipos allí instalados. El camarote principal es un punto destacable, tanto por su mayor volumen como por el baño en suite con ducha compartimentada que presenta en este modelo. Todos los ambientes tienen una nueva estética y los materiales utilizados en tapicería, revestimientos, herrajes, luminarias y accesorios son de excelente calidad. Pasamos a hablar un poquito de la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con dos FPT de 450 HP de potencia, cajas ZF y línea de eje directa. Con este equipo el barco tiene un buen desempeño con rápida salida a planeo y excelente velocidad. A 2.400 vueltas el crucero promedio fue de 27 nudos. A 3.000 RPM régimen máximo el GPS indicó 32 nudos finales. Navega de modo estable, firme, con buena actitud y fácil maniobra. El diseño de las líneas de agua hace que el casco esté cómodo tanto en ríos interiores como en el molesto oleaje del río de la Plata. Concluyendo este rediseñado CE46 Flybridge, mantiene un perfecto equilibrio entre diseño, prestaciones, comodidades y performances. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.